Un motorista identificado como José Alfredo Barrera de 24 años resultó lesionado tras impactar con la parte trasera de un vehículo supuestamente el accidente se dio por no respetar la señal de alto. La víctima fue trasladada por socorristas a un centro asistencial y presentaba traumas faciales, lesiones en miembros superiores además. Pues yo hice el alto, vi que no venía vehículo, pasé, ya terminando de pasar, pues que sentí el. El golpe, vea, fuerte, porque fue fuerte, pero yo vi que no venía nadie, vea. Espero que las cámaras digan ahí, porque yo no vi ni luces. Este hecho ocurrió sobre el Boulevard Universitario en San Salvador.